Estamos contigo ya. Muchas gracias, Victoria. Estamos en el residencial Ciudad de la Memoria. Ya voy a saludar al doctor Ventura que nos recibe. ¿Cómo le vas? Bienvenido a Desayuno. Gracias por venir. Gracias por la invitación. Bueno, los encontramos en plena actividad grupal. Cuéntenos de qué se trata y qué importante que es el incentivo permanente, ¿no? Bueno, nos encontramos en Ciudad de la Memoria, que es un centro de atención especializada para pacientes con deterioro intelectual. De alguna manera abordamos todos los tipos de deterioro intelectual. Varias enfermedades. Y en este momento nos encontramos en lo que sería el lugar diurno, el lugar diurno, un centro recreativo. Se hace terapia lúdica, terapista ocupacional, trabajando, musicoterapia personalizada. De alguna manera rehabilitación cognitiva basada en una plataforma digital. Fisioterapia. De alguna manera entrenamiento de marcha y equilibrio. Y este es un lugar para centro de estadía permanente para quienes están en Ciudad de la Memoria y también transitorias que vienen y nos visitan durante unas horas. Ciudad de la Memoria es un centro especializado en pacientes con deterioro que a diferencia de un residencial común, lo que tenemos es un grupo de profesionales dentro, que es un grupo interdisciplinario y que de alguna manera trabajamos supervisando todos los pacientes que están acá adentro. Cuando ingresan tenemos una evaluación neuropsiquiátrica para todos ellos y un diferencial importante también es que atendemos a la familia. O sea, acá se va a crear dentro de este mes, a fin de mes, dentro de poco tiempo, el primer centro de asesoramiento familiar para el país. Nos van a llamar y acá pueden venir familias de personas que no están ingresadas y otras que sí están ingresadas, están invitadas, a interaccionar con ellas y hacer docencia de cómo llevar este tema en el Diario Vivir. Así que somos un grupo especializado, interdisciplinario, con control permanente de los pacientes y hacemos también devoluciones periódicas a las familias. Los invitamos, les damos charlas, preparamos nuestros propios cuidadores y de alguna manera llevamos todos los lunes una reunión entre nosotros, entre los colegas, para ver cómo van cada caso, caso por caso, en su adaptación a Ciudad de la Memoria. Lo importante es que también cada familia puede tener acceso a nosotros solicitando una entrevista también. Ya llevamos más de un año trabajando, esto está yendo muy bien, estamos muy conformes con la tarea y realmente nos da conformidad la gratificación de la familia también, que se encuentre apoyada, aunque el paciente esté acá también, ¿verdad? Se han ido ampliando cada vez más. ¿Qué es un centro diurno, por ejemplo? Bueno, el centro diurno es un lugar de encuentro. Nuestro centro diurno es un lugar de encuentro donde se trabaja con musicoterapia personalizada, con rehabilitación cognitiva en base a una plataforma digital, ludoterapia, rehabilitación física por fisiatras y fisioterapeutas. Es un lugar también de socialización. Como podés ver, hay pacientes que fueron seleccionados de que pueden participar de estas actividades porque tenemos otros pacientes cuyo grado de deterioro no permite a veces interaccionar de esta forma con ellos. Nosotros observamos el deterioro de cada persona y seleccionamos qué tipo de rehabilitación podemos hacer con ellos. Le explicamos a la familia cuando hacemos un tipo u otro de rehabilitación que va desde la musicoterapia personalizada, que lo estamos ensayando, la rehabilitación cognitiva, y tenemos especialistas para cada una de esas áreas. Es un lugar de encuentro, de socialización, donde también nos visitan personas que no están ingresadas en Ciudad de la Memoria y durante unas horas, de alguna manera, revivimos parte del pasado de muchos de ellos para poder interaccionar entre ellos. Los ves contentos, felices, y están de alguna manera trabajando muchas veces con su propio pasado, ¿verdad? Y el presente a veces es una situación pasajera donde muchos de ellos se olvidan de forma inmediata de lo que está pasando, pero les damos un momento de bienestar, ¿verdad? Mejorando así la calidad de vida de todos ellos que están acá y también de la familia. La familia siente que ya sabe la información de cómo es la patología que tiene su familiar y en su casa también están tranquilos porque reciben la información nuestra e interaccionamos permanentemente con ellos. Lo importante es que Ciudad de la Memoria empieza a ofrecer ahora, como te decía hoy, el primer centro de asesoramiento familiar donde van a venir varias familias y nosotros les damos charlas y podemos interaccionar según los síntomas que ellos vean que identifican en sus familiares con los que cuesta lidiar. Fijate vos que un paciente con deterioro puede decirte que mi casa no es mi casa, vos no sos quien me decís que sos, lo de la televisión no es real, no quiero estar acá, me están engañando, me persiguen, bueno. Hay un tratamiento y abordaje no farmacológico, eso no todo es medicación. Cuanto menos medicación haya que dar, en cada caso es mejor. Y le enseñamos a la familia cómo enfrentar cada uno de los desafíos porque hasta el día de hoy muchas de las familias sienten un real desamparo de información. Lo importante es que Ciudad de la Memoria se dedica al abordaje de estos pacientes de manera global, integral. Todos los lunes nos reunimos para ver cómo va cada caso y si bien cada paciente tiene su sistema de medicina contratada, mutual, nosotros respetamos todo eso, hay un grupo en el medio que supervisa permanentemente la evolución de los pacientes y cuando hay que hacer algún llamado de atención a la familia o al médico, lo intervenimos para el bienestar del paciente. Doctor, le agradezco muchísimo por estos minutos. Muchas gracias a ustedes por estar acá. Gracias. Muy bien, nos despedimos desde acá, volvemos con ustedes. Muy bien, Nadia, muchas gracias por la información. Nos vemos mañana, beso grande. Bueno, tenemos última...